Los problemas más comunes presentados en la jornada gratuita de conciliación desarrollado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fundación Liborio Mejía y con el apoyo del Centro de Convivencia Ciudadana, fueron los conflictos de arriendo, vecinales, alimentos de menores y de familia. Hace parte de la formación de los conciliadores en equidad, como personas neutrales, líderes comunitarios que apoyan el acceso a la justicia de las comunidades más vulnerables de manera gratuita y apoyando para que las partes en conflicto lleguen a resolver de manera pacífica sus conflictos, que sean las mismas partes las que lleguen a una solución pacífica. Para la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, en cabeza del doctor Roger Zanabria, aseguró que esta acción permitió generar solución y superar muchos de los problemas de manera pacífica, especialmente en población más vulnerable. Estamos enviando hoy a la ciudad un mensaje de positivismo, de esperanza, de conciliación. Acá tenemos una jornada importante de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esta jornada dejó como conclusión continuar desarrollando espacios que permitan a las comunidades dar solución a una queja y descongestionar así los despachos judiciales. Por tal razón, el Centro de Convivencia Ciudadana ya iniciará a trabajar en la próxima jornada. Esta es una apertura, es un abrebocas, porque tenemos que rescatar la conciliación en equidad para Barranca Bermeja. Este es un instrumento, la Ley 23 del 91, la creó para descongestionar el aparato judicial, los juzgados, y es muy importante que las personas se pongan de acuerdo rápido, resuelvan sus dificultades. En la jornada también fueron asesorados más de 20 casos que no habían sido inscritos.